saliendo de tren pura ya, mira hay tren oye no, no, vien aquí caminando la gente ya no, la verdad también delicada la cámara está físicada también es rosadita ¿es que es el gol? no, vamos a ver una maesa, cruza con la cabeza vamos a ver vamos a ver ahora una vaina bacana ya, buen país dale ponla bien así a bien cuando consaguen para mira cuando no 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 no